Música Entraremos en batería ahora dentro de un momento, pero yo quiero decir un par de cosas respecto a la Pantaná y a Abamed. No quiero ser tan trascendente como para decir que no estaríamos aquí si no hubiera sucedido a la Pantaná, pero creo que la sensibilidad que hay en Abamed y en la meteorología, en la Comunidad de Valencia, en el Mundillo, esto pertenece a una revista que a la mitad de la revista ya no existe, que se acaba diariamente. De dos, va ser del 29 al 21 de octubre, va evolucionar este núcleo cap al nord, pero básicamente el núcleo más importante se va a desenvolupar en 24 horas, entre la vesprada del día de neu, al final de la vesprada del día de neu, y la vesprada del día 20. Ya que vore la intensidad de los colores, porque mireu este blavet, este verdet, que parece poca cosa. Abamed nunca lo reconoció como oficial por varios motivos, entre ellos que era una estimación hecha a partir de medidas no pluviométricas. Y el año pasado, justamente, por el 40 aniversario, a raíz de un pequeño hilo que saqué en redes sociales, pues un día hablando con Rafa, hablando de este tema, por supuesto, pues un día hablando con Rafa, él conocía muy bien el asunto, yo estaba tan, pero él lo había visto directamente, yo como periodista muchas veces me había hecho eco, pero yo citaba fuentes, yo siempre he sido así. Y decidimos, pues hablando, que igual merecía la pena plantear la posibilidad de un estudio, si lo que se había hecho era correcto o no era incorrecto. No con afán de desmentir a nadie, sino simplemente, pues en el caso de que hubieran sido las cosas como parecían, pues corroborarlo. Y entonces... Primer, que como a mí no sabían si era un alchú propio o menos dos, parece que eran dos, pero que estaban en un itch y que tenían dos accesos. Aquest, que era así, en la cuina, y una trampilla, una trampilla en el menjador, en el menjador, que es esta de así. Eso soy yo, en la frontal, pasando al alchub del menjador, y después, en el alchub de la cuina, primer era Juan. Sí, yo creo que es José Antonio. José Antonio. No, pero sí, estamos hablando de una cantidad que nos define perfectamente lo que fue aquel episodio de 19 de octubre de 82. Y bueno, nuestros agradecimientos son a todas estas personas, Javier Esposito. Gracias. 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 . Gracias. 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 Este estudio muy bueno por otra parte que también estudia número 10 de tormenta de personal de AEMED se dice textualmente la zona de mayor densidad de descargas en la península se encuentra en el maestrazgo turolense y castellonense entre las localidades de Mosqueruela, Maldedinares y la... que les suele decir que son de Teruel y Vilafranca, Vilafranca del Cito, Vilafranca en Castelo. En esa zona la densidad medianual de descargas está próxima a seis rayos, seis descargas por kilómetro cuadrado, y por año, son muchas, son, ¿no? Si ya la toponimia secular la ha calificado aquella sierra como sierra del rayo. Bien, bueno, pues tienen ustedes ahí el honor de tener dentro de la comunidad, pues, este máximo. Segundo, este es un estudio muy vital, claramente en esa zona, luego se va para el Valle del Ebro y un poco para el sudeste, y la sitúan con precisión también en Villafranca del Cine, o sea, con 1,7, 1,8 supercélulas por año. Tengo que entrar dentro, a fondo, en el artículo por ver cómo se ha gestado, ¿verdad? Pero, bueno, también son actores diferentes a los anteriores. Que ese cambio de orientación de la costa es que es tremendo, es fabuloso, ¿no? Costa que mira al nordeste y costa que mira al sudeste. Ahí, yo dije en mi tesis, hace muchísimo tiempo, ya no quiero decir ni el año, que ahí había una frontera plurbiométrica, frontera. En la realidad es difícil encontrar fronteras más que las administrativas, ¿verdad? Porque todo suele ser gradación más que frontera, pero ahí hay una clara frontera. Yo encontré, mi tesis era, la franja costera mediterránea de la península ibérica. O sea, estudiaba los 10 kilómetros al litoral, desde la frontera con Francia hasta Tarifa, en Cávez. Entonces yo me encontré que el lugar más lluvioso de esa franja estaba allí. Pero, también creo que Tormos, etcétera, pero me salían más de 900 milímetros. Es decir, dentro del litoral mediterráneo español, donde más llueve, lo tienen ustedes aquí, no es en Gerona, no es en Barcelona, no es en Málaga. Está ahí, con observatorios que en promedio tienen más de 900 milímetros. Y rompe un poco la alineación, todas estas van así, apuntando, todas, y esta no, estas se bifurcan. Esto es una frontera, esto va a ser ya el final. Aquí ya lo que entre, ponernos, pues, de Jan Sá, de Aemel, del mismo Rafa, también, ¿no? Con los mapas medios, todo esto que pueden encontrar. Con un libro que es una referencia fundamental para todos, el alas climático de la Comunidad Valenciana, que coordinó a Alejandro Pérez Cueva, un gran climatólogo, todos los estudios que se han hecho desde Alicante, ¿no? Y que se han publicado, por ejemplo, oído esta mañana, que los únicos registros climatóricos seguros, en 24 horas en España, que superan los 800 milímetros, han ocurrido en la provincia de Valencia. Oliva, 3 de noviembre de 87, 816 milímetros, y la mola de Cortés, esa casa del varón, en ese episodio de la pantanada del zúcar de Tous, con 882 milímetros, aremengot y aupil. Aquí estoy como he reaccionado. Bien, y ahora el apunte final, un apunte final más bien sinóptico. Vamos también, tiene interés aquí, en la Comunidad, a hablar de algún patrón de teleconexión. En el sistema climático, lo que ocurre en un lugar, puede influir en lugares a muchos kilómetros de distancia. La impresión atmosférica de Padua, en el norte de Italia, cerca de Venecia, una serie antiquísima. Y nosotros, otros colegas y yo, la de San Fernando, en Cádiz, una serie también de cana, de impresión atmosférica. Y entonces, él me pidió que correlacionara, simplemente jugara con los datos de Padua y de San Fernando. Yo hice unas correlaciones, se lo envié, ya tenía correo electrónico, se lo envié de madrugada, no se excita con el trabajo y no hay tiempo para ello. Y entonces él, cuando desperté por la mañana, miré el correo electrónico y me dijo, no veo nada interesante. Lo aparcamos. Pero al cabo de la semana, como les ocurre a ustedes siempre, seguro, por la pasión que ponen en su tarea, pues, claro, voy a seguir mirando. ¿Por qué? Porque la oscilación del Atlántico Norte, que ustedes saben que es el gran patrón europeo, constituido por el anticiclón de las flores y la baja, la borrastra de Islandia, que cuando está en esa fase que llamamos positiva, llueve poco en la península ibérica, porque el anticiclón de las azores es una barrera que impide la llegada de temporales, mientras que en el norte de Europa, en la Bretaña francesa, etc., llueve mucho. De vez en cuando, se invierte y hay una borrasca en el Golfo de Cádiz, entre Azores, Madeira, Canarias, Golfo de Cádiz, y en cambio tienen sequía en Inglaterra, tienen un anticiclón de bloqueo. En Londres hablan de sequía cuando tienen 10 días que no ha llovido. En Senai hay una gran sequía. ¿Se explica cuánto tiempo? 10 días que no ha llovido. Así. Bien. Esa es la fase negativa del patrón. Eso funciona bien en Sevilla. Si a mí me dicen que en el próximo mes de diciembre quedan dos, va a haber un índice NAO de la oscilación del Atlántico Norte negativo, yo puedo decir, va a llover, va a llover, desembalzar agua porque va a llover abundantemente y se cumple. Si me dicen que el índice va a ser positivo, estará el anticiclón de las azores potente como una barrera. Pero ese índice que lo habíamos estudiado no funciona en la fachada oriental. En Murcia no tiene nada que ver con ese patrón. Y en Alicante muy poco. Y en Valencia muy poco. Da lo mismo como usted la ha dado. Mejor que esté negativo, pero no funciona bien. Entonces, si de esta propuesta, ¿por qué no estudiar lo que pasa entre el Golfo de Cádiz y el Norte de Italia? Aprovechando que tengo a San Fernando en Cádiz y que tenemos los datos de Padua. Y mi suposición fue, le llamé luego la oscilación del Mediterráneo Occidental y lo establecí así. El primer dibujito que hice fue este de aquí. Le presenté en 2002 en un congreso de la Asociación Española de Climodología en Palma de Mallorca. Arriba pueden ver AB, lo mismo que les he presentado y de A. Fíjense que la parte superior, AB, implicaría para esta región viento terral. Esto funciona así, esto funciona así. Viento terral, poca lluvia podemos esperar en general. Mientras que cuando se invierte el dipolo, hablamos de dipolo, dos polos. Aquí tenemos posible entrada de levantes y aquí esto refuerza mucho un este, ¿verdad? Entonces esta es la fase negativa, la que más interesa para que mueva. Medio siglo de datos, medio siglo de días de lluvia. Están todos aquí los que ven en la base, son sin lluvia. A partir de aquí, más de 100 milímetros. En estos 50 años ha habido unos cuantos. Todos ocurrieron con ese índice negativo, la parte izquierda. Y en conjunto llueve en Tortosa cuando el índice es negativo. Algunos días de índice positivo llueve, pero siempre poco. Incluso si tomáramos 50 milímetros, que ya es una lluvia importante en un día, casi todos ocurren también con ese índice negativo. Por lo tanto, ese índice tiene una cierta capacidad predictiva de prognosis. Si yo sé que mañana el índice de este patrón es positivo, el riesgo de que haya una lluvia importante aquí es muy limitado, muy reducido. Lo hemos puesto esto en evidencia en un estudio con 68 cascos de más de 200 milímetros en Alicante y Murcia, en las dos provincias, durante más de 50 años. Y todos los 68 casos siempre tuvieron el índice negativo. Lo ha hecho recientemente una nueva doctoranda, Esther Sánchez Almodóvar, para la provincia de Alicante con 100 milímetros. 100 milímetros. Encontró desde 1981 a 2020, 40 años, encontró en la provincia de Alicante solo 129 casos con más de 100 milímetros. Nada menos que 100 en algún lugar de la provincia. En algún observatorio, claro, puede ser algún observatorio rural o algún meridional. Y prácticamente el 97% de esos 129 días de lluvia importante, de más de 100 milímetros, siempre tuvieron ese patrón negativo, siempre tuvieron ese índice negativo. Y un ejemplo final. Miren, Pantano de Beniarres, 10 de octubre de 2008, 234,6 milímetros. Cantidad muy notable. Por tomar un caso, ¿cómo estaban aprovechando de Tercentral, y que ustedes conocen bien, seguro que es una maravilla, una depresión en Marruecos, cerca del Golfo de Cádiz, y un anticiclón, un anticiclón centroeuropeo? Entre Pablo y San Fernando, esa línea, ese segmento negro, había una diferencia de presión atmosférica muy marcada. De 1010 a más de 1030, 20 topascales entre San Fernando y Padua. Ya ven el flujo del este, ¿verdad? Ese índice de la oscilación del Mediterráneo Central era menos 303, que es un índice, un valor muy bajo. Eso explica claramente que lloviera esa cantidad en ese envase, como en muchos otros lugares, en sus observatorios, ya que al Golfo de Cádiz la presión es baja, índice negativo, riesgo evidente. Muchas gracias por su atención y muchísimas gracias por su invitación. ¡Gracias! 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 ¡Vídeo, yo, 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 yo! ¡Suscríbete! ¿Cómo te llamas? Renata. Yo soy Renato. ¡Ay, qué gracias! A ver, atentos. Todos los números en la mano. Renata va a sacar el número. Mucha responsabilidad. A ver, a ver, ¿qué ha salido? ¡El 43! ¡Muy por aquí! ¡Casi, casi!